A mí Félix no me ha gustado nunca, no me cae bien. Es tonto, pero tonto y el culo. No sabes la cara que tenía cuando me vi allí una semana antes de lo previsto. Eso es buena señal. Ya, pero también te digo que si yo fuera el director de este hospital, le sacaría más más partido. Ya lo sé, pero no hay que precipitar las cosas. La doctora Marco tiene mucho poder en la fundación y ha puesto por Romero. Tenemos que hacer las cosas poco a poco, ¿eh? No entiendo cómo Marco puede estar al frente de ninguna fundación pasando por lo que está pasando, de verdad. Precisamente yo lo que quiero es acabar con el reinado de Marco en la fundación. Perdona, ¿me estás diciendo que me estás utilizando para algo más que controlar la dirección del hospital? Yo creía que había quedado muy claro que te estoy utilizando para algo más. Pues claro que me iba a acostar con él por ti, Julia. Si es que no me levantas cabeza, yo quiero cobrar mi pensión. Que estoy harta de comprarme los polos en el chino y coserles el cocodrilo. Me ha ocurrido algo terrible. ¿Te han vuelto a dejar plantada? Pero estoy embarazada. Pues claro que me importa. ¿Tú te crees que no me haces pasar vergüenza? Con esos pelos. Esa ropa. Me vais a quitar la vida. La fundación ha conseguido salvar al hospital, pero esto no se puede convertir en un coladero de dinero. Se supone que íbamos a apostar por investigación puntera, no reconstruir residencias para la tercera edad. Bueno, Sonia, lo de la residencia fue decisión mía, no de Natalia. Ese proyecto salió adelante por el respeto que te tienen todos en el consejo. Pero la fundación tiene abiertos muchos frentes. Tenemos que tener cuidado con el dinero. Romero tenía que haber ajustado los gastos. Es que se pone celoso sin motivo ni razón. Se cree que me gusta el Andrés. Ya tú a mí el Andrés, por favor. Pues el Andrés para mí es que divertí yo. Mi chacho, que es como mi hermano mayor. O sea, lo que es atracción sexual. Vamos, que tensión sexual no hay. ¿Qué haces aquí? Me encontré con tu marido cuando venía para el hospital y lo acompañó. ¿Con mi marido? ¿Qué pasa? Parece que sigue con lo de la espina que se comió el otro día. Pues mira, igual con un poco de suerte le dejan ingresada y tenemos la casa para nosotros solos. Bueno, tú sabes que yo soy más del hotel. De verdad, Julián, que lo siento mucho si hay algo que yo pueda hacer. Que tiene orejas de suplicio. Esto no, de soplete. Que eso se puede arreglar con cirugía, que se va a echar a volar un día, por favor. Que son dos puntitos aquí. Extensión 567. Bienvenu, tiempo de plomb, le haciendo Francesca. Ni Francesca ni Francesca, tú eres la caribeña. Pues la gorda malparida que me puso la reclamación. Que no estoy gorda, caramba. Mira, ya les estás diciendo a los técnicos que vayan a mi casa a arreglarme la DSL hoy mismo. Pues retira la reclamación. Pues retira lo de gorda. Pues retira lo de gorda. Pues retira lo de gorda. Pues retira la reclamación. Pues muy buena que esté usted, está casada. Y ya se ha triscado a mi amigo y ahora se me quiere triscar a mí. Con todo mi respeto, señora, es usted un poco putilla, ¿no? Enseñame tuya vinibulesa. Desatás, Camela Tubería. Es que está desatada, ¿eh? El caso es que las orejas esas le dan un aire como muy interesante, ¿no? A lo Clark Game. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!